Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es jueves 6 de junio. En economía y finanzas, el PIB de Brasil se contrajo por primera vez desde 2016. La economía más importante de la región mostró una caída de menos 0,2% durante el primer trimestre de 2019. A su vez, las exportaciones se redujeron 1,9% y las importaciones aumentaron 0,5%. Brasil alcanzó en 2018 un PIB de 1.868 millones de dólares, 17 veces el PIB ecuatoriano. En negocios, adiós iTunes. Hace dos décadas la industria de entretenimiento cambió dramáticamente cuando Apple irrumpió en la forma en que la gente consumía música. Ahora el gigante tecnológico anunció que eliminará esta plataforma de música y que la reemplazará por un trío de aplicaciones, music, TV y podcasts. Esta decisión no fue una sorpresa ya que la compañía ha venido promoviendo suscripciones de Apple Music. En sostenibilidad en un mundo repleto de moda rápida, surgió VeoVeo, una nueva alternativa que mejorará el futuro de la moda, bajo un modelo de negocio responsable con el medio ambiente. A través del uso de fibras orgánicas y telas recicladas se crean prendas cómodas para niños de 0 a 6 años. Pero la propuesta va más allá. Su producción se realiza en México, en pequeños talleres familiares administrados por mujeres. En nuestro ranking, varios gobiernos alrededor del mundo han establecido un precio a la contaminación causada por el carbono. Sin embargo, según el Banco Mundial, esta tasa impositiva sigue estando por debajo de los costos climáticos. Suiza es el país que más recauda impuestos por emisiones de CO2, 38 dólares por tonelada. Le sigue en Noruega, que cobra 36 dólares. Y en tercer lugar se encuentra Holanda, que percibe 27 dólares por tonelada. En tendencias, la congestión vehicular ya no será una molestia. A través de una app, los conductores podrán ordenar una Whopper desde el tráfico y recibirla directamente en su auto en menos de 30 minutos. La iniciativa de Burger King fue probada en la capital mexicana, donde sus habitantes pierden cinco horas en embotellamientos. Los resultados fueron excelentes en un mes. Las entregas aumentaron en un 63%. Al cierre, la posible eliminación de los aranceles a México generó optimismo en los mercados, los cuales crecieron por segundo día consecutivo. El Dow Jones alcanzó los 25.504 puntos, el Standard & Poor's 500 superó los 2.800 puntos y el Nasdaq llegó a los 7.564. En los commodities, el petróleo WTI obtuvo su valor más bajo desde febrero, 51,6 dólares del barril, mientras que el oro llegó a 1.332 dólares, la onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.